Rezo de vísperas para un domingo 27 de diciembre de 2020. En este día la Iglesia celebra la fiesta de la Sagrada Familia. Oración de la tarde. Dios mío, vení mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Temblando estaba de frío el mayor fuego del cielo, y el que hizo el tiempo mismo sujeto al rigor del tiempo. Su Virgen Madre le mira, ya llorando, ya riendo, que como es su espejo el niño, hace los mismos efectos. No lejos el casto esposo, mirándole, está encogido, y de los ojos atentos llueve al revés de las nubes, porque llora sobre el cielo. Amén. Salmo 121. La ciudad santa de Jerusalén. Antífona. A los tres días encontraron a Jesús en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Os habéis acercado al monte Sion, ciudad de Dios vivo, Jerusalén del cielo. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Según la costumbre de Israel a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Desea la paz a Jerusalén, vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. A los tres días encontraron a Jesús en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Salmo 126. El esfuerzo humano es inútil sin Dios. Antífona. Jesús bajó a Nazaret con sus padres y vivía sumiso a ellos. Si el Señor no construye la casa, en vano se casan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los sentinelas. Es inútil que madruguéis, que veléis hasta muy tarde, que comáis el pan de vuestros sudores. Dios lo da a sus amigos mientras duermen. La herencia que da el Señor son los hijos, su salario el fruto del vientre. Son saetas en manos de un guerrero los hijos de la juventud. Dichoso el hombre que llena con ella su aljaba, no quedará derrotado cuando litigue con su adversario en la plaza. Jesús bajó a Nazaret con sus padres y vivía sumiso a ellos. Cántico de la Pistola a los Efesios, capítulo 1. El plan divino de salvación. Antífona. Jesús fue progresando en perfección intelectual y física, y en gracia ante Dios y ante los hombres. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa Suya, a ser Sus hijos, para que la gloria de Su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en Su querido Hijo, redunde en alabanza Suya. Por este Hijo, por Su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de Su gracia, sabiduría y prudencia, ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de Su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Jesús fue progresando en perfección intelectual y física, y en gracia ante Dios y ante los hombres. Lectura breve de la Epístola a los Filipenses, capítulo 2 Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo pasando por uno de tantos. Responsorio breve Debía ser semejante en todo a sus hermanos para poderse apiadar de ellos. Debía ser semejante en todo a sus hermanos para poderse apiadar de ellos. Apareció en la tierra y convivió entre los hombres para poderse apiadar de ellos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Debía ser semejante en todo a sus hermanos para poderse apiadar de ellos. Magnífica alegría del alma en el Señor Antífona Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te buscábamos llenos de angustia. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que debo estar en la casa de mi padre? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enalteza a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te buscábamos llenos de angustia. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo estar en la casa de mi padre? Preces, adoremos a Cristo, Hijo de Dios vivo, que quiso ser también hijo de una familia humana, y aclamémoslo diciendo, Tú eres Señor el modelo y el salvador de los hombres. Cristo Jesús, por el misterio de tu sumisión a María y a José, enséñalos a respetar y a obedecer a los que nos gobiernan legítimamente. Tú eres Señor el modelo y el salvador de los hombres. Tú que amaste a tus padres y fuiste amado por ellos, afianza a todas las familias en el amor y la concordia. Tú eres Señor el modelo y el salvador de los hombres. Tú que estuviste siempre atento a las cosas de tu padre, haz que Dios sea honrado en todas las familias. Tú eres Señor el modelo y el salvador de los hombres. Tú que quisiste que tus padres angustiados te encontraran al cabo de tres días, en la casa de tu padre, enséñanos a buscar siempre primero el reino de Dios y su justicia. Tú eres Señor el modelo y el salvador de los hombres. En un momento de silencio podemos hacer las intenciones libres. Tú eres Señor el modelo y salvador de los hombres. Tú que has dado parte en tu gloria a María y a José, admite también a nuestros difuntos en la familia de los santos. Tú eres Señor el modelo y salvador de los hombres. Alegres porque Jesucristo nos ha hecho hijos de Dios, digamos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos. Dios Padre nuestro que has propuesto a la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo a los ojos de tu pueblo, concédenos, te rogamos, que imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos a gozar de los premios eternos en el hogar del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.